El estado está encabezado por el ex presidente de la república, ahora prófugo de la justicia Rafael Correa y contiene otros 66 nombres de personas que estuvieron relacionadas con la compra de los helicópteros DRUF proceso al que el ex comandante de la FAE Jorge Gabela se opuso. La conclusión del documento es que la muerte del general Jorge Gabela fue un crimen de estado perpetrado por la delincuencia organizada. La muerte del general Gabela fue consecuencia de la delincuencia organizada por las denuncias que hizo en este caso que se debe determinar qué responsabilidad tiene el estado ecuatoriano en el caso del asesinato del general Gabela. La comisión recomienda que la fiscalía, la unidad de análisis financiero y la contraloría investiguen a ex ministros, fiscales, funcionarios de la SENAIN, a los miembros de la cúpula militar en el 2010 y otros funcionarios que participaron en el caso. Las responsabilidades se podrían extender a exasambleístas que archivaron el juicio político al ex ministro de defensa Javier Ponce, señalado por concretar la compra de los siete helicópteros DRUF. Del archivo del informe de la comisión de soberanía que era supuestamente secretísimo para el tema de los helicópteros DRUF, las graves coincidencias entre la presidenta de la comisión de soberanía que también fue en su momento la asesora del ministerio de justicia. El miércoles por la noche los miembros de la comisión recibieron el borrador del informe para su revisión. En ese documento no constaba el nombre del ex ministro del interior y actual asambleísta José Serrano. La justificación fue un error de tipeo y el nombre fue incluido en el documento que se pondrá a debate la noche de este jueves. Esos casos preocupan a miembros de la comisión. Pero también que empiece a ampliar para que se investigue a las esposas y familiares, porque ya señalaron funcionarios que no solamente obedecen al tema DRUF, sino también a los proveedores de armas y por supuesto han invertido mil millones de dólares en armamento. Ahora veamos quién está al frente de la fiscalía y que pueda tener la capacidad y la responsabilidad de dar con el seguimiento a este caso. En el informe de la comisión que será entregado este viernes a la presidenta de la asamblea, constan los nombres de ex ministros y actuales secretarios de estado, ex jefes militares, ex fiscales, un ex contralor y otros funcionarios de diferentes rangos. ¡Gracias!